Hola, buenos días. Soy Claudio de Clavo Asesors. Hoy os presentamos un piso que nos ha entrado a la venta en la Plaza Cataluña. Es un piso que tiene cuatro habitaciones, dos baños completos, una cocina muy bonita, balcón, es un piso totalmente exterior, tiene parquet, es una pica muy señorial, un tercero con ascensor, en fin, si te parece bien, me acompañas y te lo enseño. La Vida de Clavo Asesor La Vida de Clavo Asesor La Vida de Clavo Asesor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!